En mesa principal a destacar está Chingor Mechea, también está Jimmy de Gracia, está el presidente, el señor Orpero Chaluja, también está por supuesto el señor Leo Pipino, Rolo González y también el señor Pereira que fue escogido el mejor jugador, el más valioso en lo que fue este premundial sub-20 que se realizó en Jamaica. En breve van a comenzar a dar las diferentes palabras, un equipo que dio todo en el terreno de juego, que demostró cosas importantes, esta nueva generación que sabemos que va a dar mucho para el fútbol panameño y ahora se le da un fuerte aplauso a cada uno de nuestros jugadores, 20 chicos, 20 chicos que dejaron todo en la cancha en cada uno de los momentos, ahí está. Sí reconocer que este es un grupo que pues quizás su mayor virtud ha sido la humildad con la que han venido trabajando, se han comprometido al trabajo, se han comprometido a los logros, han logrado unificar el grupo de tal manera que todos trabajan, piensan de la misma forma y creo que eso es un reconocimiento importante al profesor Pipino por ese logro. Estamos todos muy llenos de satisfacción, creo que no hay suficientes palabras para agradecer a esta selección en trabajo que han hecho, sin embargo sí quiero que se comprometan con todo el país que nuestra participación en Nueva Zelanda va a ser histórica, va a ser diferente, no vamos a ir a hacer presencia, queremos ser parte y queremos ser no espectadores, sino los actores principales de este próximo Mundial. Queremos que Panamá haga historia en un Mundial Sub-20, ya hemos participado en algunas ocasiones, este es el grupo que va a hacer el cambio y pues nos sentimos muy orgullosos de esto. De nuestra parte, agradecer a los jugadores porque han mostrado un compromiso muy grande, son chicos muy certificados que se comprometieron desde el primer día a estar en el Mundial y cuando el tema vaya a tratar de pasar la ronda, que es lo que nos ha gustado. Agradecerle a Martín, Emilio, Lampar, los doctores, los administrativos que son parte muy importante de esto y volver a destacar de parte del cuerpo técnico el orgullo que sentimos por ellos. Acá hay chicos que se levantan 3 y media, 4 de la mañana para poder llegar a un entrenamiento, otros terminan de jugar a las 11 de la noche en Chorrera o en Colón y a las 6 y media del otro día están en el vestuario. Así que bueno, creo que son un ejemplo para los demás jóvenes, para que con esfuerzo, con humildad, con sacrificio y con trabajo puedan lograr las metas que se proponen. Nuevamente gracias Martín, Emilio, Lampar y bueno, gracias a todos. Las palabras ahora para Chingo Ormeche, a ver si nos ayuda por ahí el presi con el micrófono, por favor. Las palabras de Chingo Ormeche, el capitán de la selección, el hombre del árabe unido de Colón. Bueno, primeramente darle la gracia a Dios. Fuimos un grupo muy sacrificado. El profesor siempre confía en nosotros. La humildad de este grupo es la que nos ha llevado al éxito. Bueno, más que pedirle, tengo que agradecerle a cada uno por el esfuerzo que da en el campo. Y como siempre lo digo, si uno dice derecha, todos decimos derecha. Si uno dice izquierda, todos decimos izquierda. Y esto ha sido la clave del éxito para lograr lo que hemos logrado hasta ahora. ¿Cómo ya miran? Porque sé que este equipo siempre piensa en grande. Yo creo que ya todos están pensando en Nueva Zelanda. Ya Jamaica y el premundial quedó ayer en el pasado. Ya ustedes están pensando en el futuro. Y yo sé que piensan en qué puede pasar en Nueva Zelanda. ¿Cómo miran estar en esta Copa del Mundo? La quinta para Panamá y que para muchos será la segunda consecutiva. Ya se habla del proceso. Y yo creo que el proceso llegó para el fútbol panameño. Yo creo que le agradezco a Dios porque el propósito es estar cumpliendo nosotros. Y también, de parte del grupo, nos comprometemos a que vamos a hacer la diferencia en Nueva Zelanda en nombre de SUB. Porque nosotros nos comprometimos cada uno de los que estamos aquí. Hicimos 20, pero en realidad somos 23. Que en el nombre de SUB el fútbol panameño iba a cambiar por medio de nosotros. Y así va a ser, eso lo comprometemos. Están las palabras de los compañeros. Y eso es, comprometiéndose, porque ya piensan en lo que va a ser el Mundial SUB 20 que se va a dar en Nueva Zelanda. La preparación, muy buena pregunta. La preparación de la SUB 20 se ha venido de todas las elecciones. Realmente se vienen trabajando con el cuerpo técnico en las medidas que nuestros recursos lo permiten. Y por eso mencioné desde un inicio que una de las cualidades de esta selección ha sido la humildad. Siempre nos hemos sentado, hemos visto lo que podemos hacer, hasta dónde lo podemos hacer y se ha hecho el mejor esfuerzo. Esta es una selección que nunca hemos recibido nosotros quejas formales. Esta es una selección que nunca nos vino a amenazar a nosotros con su premiación. Es la primera selección desde que yo estoy en la federación. Que el tema de los premios no es un problema. Así que creo que los chicos van a tener su reconocimiento y hoy mismo lo van a recibir. Así que la preparación se va a planificar con el profe y todo el cuerpo técnico. Obviamente que tenemos que prepararnos para una competencia que va a ser en Asia, donde vamos a tener horarios diferentes, donde vamos a tener que viajar con tiempo para aclimatarse. Vamos a tener que buscar partidos con todos los posibles rivales que lleguemos a tener, que van a ser de diferentes confederaciones. Así que una vez que ellos regresen del sorteo de Nueva Zelanda, ya podremos buscar y de esa manera enfocarnos en el tipo de rival que necesitemos.